Estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas participaron de la segunda capacitación de las octavas Olimpiadas Regionales de Matemáticas, organizadas por la Universidad Industrial de Santander UIS y coordinadas en la provincia por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. En tal sentido, los alumnos y maestros de bachillerato se capacitaron en esta área de manos de los monitores de la UIS, quienes explicaron la metodología del examen, tipo de preguntas y las fases de la misma, como actividad preparatoria para la prueba clasificatoria. Los alumnos fundamentales, que era uno, geometría, que es semejanza de triángulos, y la otra que es esto, conteo, y una que se trabajó en general todos los temas en solo la capacitación. Ocaña, en particular, es la segunda ciudad diferente a las ciudades de Santander, en este caso norte de Santander, que se suma a este proyecto de extensión. Se trata de dar unas inducciones de problemas tipo limpiadas y cosas similares van a ser, digamos, colocadas en las pruebas. Con esas capacitaciones se busca estimular el estudio de las matemáticas en los menores, facilitando el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan un mejor desempeño una vez presente en el examen. Me están ayudando para un futuro mejor para las pruebas de matemáticas, me están ayudando un refuerzo para que llegue a parar ese día. Esta capacitación me va a ayudar a reforzar temas que en el colegio a veces no había entendido, cosas que me había quedado en duda. En la capacitación puede hacer preguntas, eso me ayuda más a reforzar los temas y eso. Con la continuidad de las Olimpiadas Regionales de Matemáticas se contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación secundaria en la región, ayudando a la formación de un pensamiento crítico y de un espíritu científico en los niños y jóvenes, permeando un espacio de reflexión e interacción con el mundo matemático.